Eduardo, 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 ¿de dónde has salido? ¡De la República Dominicana, papá, para el mundo! Abril Eduardo, de la República Dominicana, quédate con este nombre si aún no lo conocías. Los que lo conocemos desde el año 2017, dando cátedra en la CCGS, está actualmente en su mejor momento, en momento dulce, y es que en el último vídeo, si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí, termina aniquilando a Mugi y a Mohamed Light, los últimos dos jugadores en ser campeones del mundo de los últimos tres años. Pues bien, en el día de hoy, chicos, es Adriel Eduardo contra todos. No os voy a hacer spoiler, simplemente os lo dejaré ahí. Yo soy Rebo Alemar y todos los días os traigo un nuevo vídeo de los mejores jugadores del mundo disputando las mejores competiciones, para que aprendáis de ellos, para que veáis los mejores mazos, las mejores jugadas, todo lo que necesitáis para disfrutar y aprender del mejor Clash Royale competitivo. Si te gusta, solo si te gusta este contenido, déjate un fuerte like, suscríbete si aún no lo estáis, y en los comentarios, lo que más me gusta es interactuar con vosotros, coméntame qué te parece, Adriel. ¿Crees que está al nivel ya de los mejores? ¿Crees que aún le falta algo? ¿Crees que ya puede ser el nuevo campeón del mundo el próximo año? Todo ello os leo y debatimos en los comentarios. Y ahora, a disfrutar del vídeo. Arranca ya de ya, se viene Ale, se viene Adriel de mi corazón. Vámonos que nos vamos, Miguelito. Bueno, Miguel, cuéntame, Vance, ¿cómo está la cosa? Para evitar un poquito el calor, los muchachos no dirán que no. Baneo de gigante duende y baneo de principito, que es lo que más estamos viendo en estas Queso Caps World Finals. Lo de Ale son globos reclutas, como jugaba ayer Pompeyo y juegan todos los chicos, y lo de Adriel es globo, pero con Fénix, Esqueleto Sebo y el monje. Bueno, pues... Dice Cazuela, hola maestros, ayer nos mandamos más de cinco horas de directo con el tío Miguelito. Pues Cazuela, hoy prepárate porque pueden ser ocho. Bueno, Cazuelita, y a todos, por cierto, bienvenidos a todos. Como dice Miguel Muñoz Tobar, hoy prepárense, tomen de todo, tomen agüita, tomen todo lo que tengan que tomar, porque cómo acaba de empezar el dominicano, Miguelito. Le pega pum pum, pum pum, pum pum, ¿cómo te vienen los picotazos, Alecito de mi corazón? No le gusta, ¿eh, Miguel? Un alentroso picotazo. Bueno, lo he dicho, chicos. Lo habéis visto en la predicción, Ale, Basoto y el surfer contra Adriel, Rubén y Pedro. Esto es un king of the hill, el que gana sigue jugando. Eso, bueno, no hemos contado el formato, Miguel, pues yo creo que la gente ya más o menos sabe cómo es el formato. Sí, el cuarto día, yo creo que la gente ya tiene que estar al toque. Bueno, pues como ya sabéis, formato, chicos, lo tenéis ahí en pantalla igualmente, tenéis siempre todos los marcadores. Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿qué tal, Rocket? ¿Qué tal, Nairin de mi corazón? ¿Qué tal, Beavi? Bienvenidos a todos, le mandamos un saludito. Y el bracket, después de cada Bello 3, lo vamos a ir lanzando para que todo el mundo lo tenga en cuenta y lo tenga claro. Miguel, querido, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo van los muchachos? Dos con mazo de globo que han empezado. La mosquetera, que es lo que más se está utilizando cuando vemos el van de Principito. Se ha terminado de imponer a las arqueras evolucionadas en muchas ocasiones. Más que nada, porque al final, el mazo de Adriel, por ejemplo, fíjate que llega a la evolución de los esqueletos y hasta la evolución lo requieres. Entonces, jugar las arqueras normales parece que no renta, parece que la mosquetera es mucho mejor carta. Colocando ahora, le trata de meter un poquito más de presión ahí a la carga. Le coloca, le pone el minero, le tiene que lanzar la flecha. Fíjate, Miguel, lo que tiene que meter ese mazo y también a la parte de atrás para poder quitárselo. Viene con el globo, espera, porque no hay mucho elixir. Le sigue avanzando, a ver si ese globo puede llegar. Le tiene que poner la bola de nieve defensiva, Miguelito. Ese globo que va a dejarte el daño mortal. Y bueno, bien de momento para Adriel, ¿no? No, en principio la tiene ya, porque van a quedar 10 segundos. Solo tiene que quitarse de media esa mosquetera, ese leñador y meter mainer flechas y bola de nieve. Que no creo que termine defendiendo sin recibir nada de daño el señor Ale. También, porque la habilidad del monje, fíjate que no la puede frear de ninguna manera. Le pone buena partida, se la va a llevar Adriel 1-0 para ese Cacalalas. Recuerda que el que pierda este partido no estará eliminado. Caerá el loser y jugará contra el equipo de Mugi, Mohamed Lai y compañía. Y ahora es el turno, señores, de Samuel Basoto. Si es que aparece. El que pierda este partido juega contra el equipo de Cacalalas, perdón, de Puggins. Es el que va a jugarte, pues, Mohamed Lai, ¿no, Miguel? Mugi, Vítor, Lucas y el crack de Grico, con los que lo componen, ¿no, Miguelito? Correcto. Bueno, pues, ahí lo tenéis. Uy, los dejo un poco vendidos, pero está ahí. Oye, chicos, al principio lo que me hicieron, Miguelito, decíamos que el favorito era a priori Puggins. Pero ¿no tenés la sensación de que el favorito a día de hoy puede ser Cacalalas? Sí, porque ya le han ganado Puggins 3-1, de hecho. Y ayer Puggins, no te creas que estaba muy por la labor de seguir padreando, ¿eh? Que tuvo que venir Mohamed Lai a salvar al equipo y porque LucasXGamer pudo hacerlo bastante bien en el último set si no se iban al suelo también. Pues, ahí lo tenéis. Dale prisa, dice que tiene el peluquero Miguelito. Sí, la verdad que lo tiene al toque. Va a ir a hacerse el degradadito y te va a volver. Lo más surrealista que va a pasar. Vais a ver a dos Migueles. Aquí estaremos esperando. Después del degradadito, ¿qué le van a hacer? Saludos desde Paraguay, bienvenidos a todos, chicos. Luego mando un saludito también a toda la gente que estáis también entrando en directo y que poco a poco se van a ir incorporando los muchachos. Bueno, pues de momento, metido en el fénix, viene Basoto, viene Adriel Eduardo. Y locura, Miguel, he recibido un montón de mensajes de aquel partido que yo hice hace dos días, de Adriel Eduardo ganando a Mohamed Lai, ganando a Mugi, ganando al crack de Lucas, descargándose a los tres, literalmente, haciendo una barrida espectacular. La gente ya está poniendo a Adriel Eduardo Miguelito. Y ojo porque barrida contra Tripe también sería una locura. Que por cierto, Adriel ha repetido mazo, le da todo igual, ¿eh? Ha jugado exactamente el mismo mazo que en la partida anterior. Han considerado que era buena idea. Pues es Adriel Miguel de los jugadores. Y chicos, os pregunto también a vosotros de los más tranquilos jugando. Decirte, a veces cuando te levanta un poquito la ceja, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Cuando a lo mejor a algo no le gusta, no le convence o ve algo, ¿no? Cuando a algo no le cuadra. Sí, ¿no? Pero poco más, ¿eh? Me gusta porque es bueno, Miguel. Tú que has sido jugador al menos un poquito de la liga Paquito. Sabes que normalmente los nervios y todo ese tipo de cosas es importante poder controlarlos, ¿no? Muchas veces en ocasiones, porque por bueno que seas, si luego te subes un escenario, estás jugando en la final y los nervios te comen por dentro, pues te pueden pasar facturas. Yo creo que Adriel en eso es muy bueno también, ¿eh? Adriel, tú piensas que de por sí es una persona tranquila. Tuvo la experiencia presencial de las finales del mundo, donde llegaba muy nervioso. Perdió contra Mugi en la primera ronda. Al final tampoco tienes mucho que perder porque estabas jugando contra Mugi, que había sido campeón del mundo en años anteriores y uno de los mejores jugadores de este juego. Vio que no se quedó tan lejos de ganarle. Luego eliminó a Mohamed Lai. ¡Un pom para adentro! Y otra, y otra, y otra. Y tres. Miguel, pero no tenía nada más para el aire, ¿no? Para poder defender. Es que, ¿qué tiene para el aire? No, eso solo tiene Fénix y la había gastado en el otro lado. Y la torre Humber no aparecía, pues solo tiene que ciclar Main. O sea, no hace falta ni que tire el globo, realmente. Bueno, pues la puede tener Adriel Eduardo. Se puede cargar al segundo. ¿Cómo está Adriel Eduardo? ¿Cómo está el dominicano, por el amor de Dios, Miguel querido? Vaya jugadorazo. Yo creo que se ha forjado un nuevo campeón, ¿no? Qué locura lo de Adriel Eduardo. Bueno, es que se barrió a Mugi, a Momo y compañía, pero es que si ahora se barrea Basoto y al resto de jugadores de Trae, poca broma, que esto también es un pedazo de equipo. Pues se rinde Samuel Basoto, clava el 2-0. Adriel Eduardo se mantiene tranquilito al toque. GG Wellplay, ¿cómo está Adriel Dominicano? Bueno, arranca el siguiente partido. Me dice la gente, Rebol, ¿vienen a crecer a los niños? La verdad que sí, yo tengo que decirlo. Hemos visto crecer un montón de jugadores. A Adriel, a Rubén, que lo conocimos teniendo 14 años. Empezaron a competir a muchos, a muchos. Pero bueno, ahí está, viene Isarfer. ¿Y esa vitamina D de Isarfer tomando el sol? Bueno, Miguelito, pues hay que tomar un poquito de tu sal. La vitamina D es buenísima también. Muy recomendable, Miguelito. Bueno, vamos a decir, Eduardo, porque se puede hacer otra barrilla más. En una final de teléfono. Ha cambiado mazo, eh. ¿Llevará como con el mazo de resuelto con cementerio o con noble? Ha cambiado de mazo, pero te vuelve a jugar el globo. Se podría cargar a Trey Gaming a base de globos. Y los de Isarfer tienen que ser cementerio con ese Divi Dragon. Bueno, pues viene metiendo el lava y trata de meter un poquito de presión. Le coloca también esa lápida aladeada. A ver qué más tiene, Miguelito. Supongo que tendrá Tornado, ¿no? Tornado. Tornado, ahí está. Alto que el Tornado. Y bueno, activa el Tornado del Rey por parte de Isarfer. Ha hecho así como el movimiento de cejita en plan, bueno, no ha sido la mejor bola de fuego. Tampoco está mal. Pues, igualmente, Miguel, ¿qué le lleva? Le llevan Baby, le llevan Estructura, le llevan Tornado. Vamos a ver cómo le va a dar el Eduardo, ¿no? Y la pregunta es, ¿Airsarfer tiene la evolución de las arqueras? Sí, vale, justo. Las acaba de tirar. Digo, no sé si tendrá la evolución de las arqueras o llevará directamente ese mago de hielo. Porque el precipito está baneado, que es lo que más está jugando últimamente en ese deck. Claro, tenéis. Fernández, contéstale a tu amigo favorito. A tu caster favorito, contéstale. Y dale la buena noticia. Está ocupado el Fernández ahora. Está ocupado. Sí, dile que me dé la buena noticia. Ha preguntado que si hay loser bracket, Miguel. Perdón, hay doble eliminación en el caso de… Bueno, viene con el globo. Le trata de pedir un poquito más de presión. Ahora mismo a Adrián, Eduardo. Le ponía también esas arqueras para tratar de defender también al globo. Le pone las flechas en la quita de en medio. El Tornado también para tirar hacia atrás. Y Miguel ahí, bueno, ha conseguido hacer bastante daño. Igualmente, de aumento, a Isarfer, que no lanza al cementerio, que es lo que le tiene que quedar, Miguel. También te digo. Sí. La última, eso es. La última carta de Adrián es un dragón infernal para tradear al Baby y al Rey Esqueleto. Va a ir muy bien. Y al final tienes… Este cementerio es diferente el matchup porque el Lava tiene arqueras. Las arqueras son muy buena defensa del cementerio. Fíjate ahora que le ha defendido solo con Lapia y el dragón infernal. Ganar los tradeos arriba. Estando la Valkyria por en medio para que no le active la habilidad del Rey Esqueleto. Te locos. Le viene ahora, le colocando las arqueras, viene con el globo, le trata de meter un poquito de presión, le pone la bola de fuego. Miguel, el Lava que te sigue, te sigue, te sigue, te sigue pegando. También te digo que para meter el globo y la bola de fuego, casi que habría puesto el globo más ladeado para esquivar a la arquera evolucionada de la otra línea. Y luego, Miguel, ¿qué pasa? Abarra a Adriel, chicos. Se va a hacer barrida. O sea, con lo que tiene, tiene arqueras, tiene Valkyria, tiene flechas… O sea, es que lo tiene y como tú dices, tiene el dragón infernal para poder traer al otro, ¿no? O sea, no lo tiene. Este Lava, como ves, no ha sido el más inteligente porque mira todo el daño que le han hecho. Ha gastado Lava cuando le venía al cementerio tanqueado con Barbarrel. Le va a venir probablemente la habilidad de Rey Esqueleto por la otra y vamos a ver cómo defiende a Adriel, que yo creo que su idea es dejar que el ciclo de una que otra carta para poder poner Valkyria. Pero no le activa la habilidad, así que no sé hasta qué punto era tan necesario gastar esa Valkyria ahí. Bueno, cuidado porque está empezando a remontar ahí su rofero. Le tiene que seguir metiendo todas las presiones del mundo a Miguel. La Valkyria que la va a dejar. Si está bien, no esté el cementerio apareciendo con un tanque, no hay drama. No, no aguja nadie, chicos, tranquilos. Va a ganar Adriel. No le da con las flechas a las arqueras, pero oye, se quita en medio de la lápida a fuerza del tornado y hace algo más de daño a la torre. Dragón infernal una vez más. Incluso te diría que... Uy, se la escapa el baby, cuidado. Cuidado que se lleve un golpecito. Eso es, a hueso de Lava para meter presión y hay que defender el cementerio con la Valkyria abajo. El Lava, el Lava, el Shurfer, el Lava, la bola de fuego se le acaba de regalar. La tiene hechizos. La tiene hechizos, la gana de Jens, señores. Y tiene que colocarla mismo, ¿quiere ese hechizo? Sí, tiene que aguantar una. Y fíjate que ya la viene colocando, le viene poniendo la lápida, la tiene que rotar, le pone la Valkyria, ¿cuánto le queda a Miguel? Le quedan dos, ¿no? Le tiene que tener ya la mismo, va a tener la bola de fuego, le tira el tornado, que es la bola de fuego. ¡Cantará Miguel, querido, porque nuevo barrera de Adriel Eduardo, el dominicano! Quédense con su nombre, ¿cómo viene, Adriucito? Pero que coge y se va, ¿eh? Que no ha hecho nada. Chicos, normalmente el que te apaga la cámara, ¿vale? Es el que pierde. Va tan sobrado el tipo que se carga los test y hace así. Te apaga la cámara y a otra cosa. ¡Qué locura lo de Adriel Eduardo, eh! Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Vamos que nos vamos! ¡Quediendo el caballero! ¡Vámonos ahora! Colocando veneno. Atando a la misma de tener ese caballero que iba a pegar otro golpe en la torre. Tiene que poner el principito, el activo también es habilidad. A ver ahora, que tiene que frener, le tiene que caer el paquetazo. La pregunta es fácil, dice, ¿el padre Adriel le parece más Adriel que Adriel a su padre? La verdad es que se parece, se parece bastante. La verdad es que se parece. Bueno, cosa que es normal también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, eh, nada, una locura el padre, eh. Una locura lo del padre. Y... Mi comienzo que depende de este que le gane el Samuel. Vamos a ver cómo queda. Le pone el minero, empieza ya a meter un poquito de presión ahora. Le clava también el sordón de Samuel Basoto. Chicos, ¿quién creéis que va a ganar? Adriel Eduardo Basoto. Vámonos en el chat. Póndenme. Póndenme. Colocando también el principito. Muchas gracias, Mauri, querido. Buenos días. Ya jugó el Momo. Gracias, Mauri. El Momo juega en... O termina este partido. Empieza el Momo. Momo, Mugi, Vitor, Rico. O termina este partido. Le viene colocando, le viene poniendo también ese tronco. Exactamente, mira, los chicos estaban mirando, pero... Llevan exactamente las mismas cartas. Lleva el carrero también evolucionado. Lleva paquete y a principito. Llevan los dos con veneno. Los dos van con tronco. Y ahí estamos. Le trata de colocar también ese caballero por el lado derecho. Le pone también el principito ahora para intentar defender. Le trata de poner también el veneno. Le clava también esos duendes ahora por el otro lado. De falta de rebomb. Eres exactamente mi error. No hay ningún tipo de cambio. Gracias, Alex Fernández. Buen árbitro. Peor coach. Abaño evolucionado avanzando el que gana 20 ventaja gana. Bueno, muchos miros le hemos visto a chicos también que han pasado cosas maravillosas. Y así de bonito es el Clash Royale. Y viene ahora. Le tiró también a la parte de atrás. Le sigue colocando ese mirón. Le sigue haciendo daño a Adrián Eduardo. Mira, Adrián Eduardo. Eduardo, 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 Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. ¡Qué locura lo de este chico, chaval! ¡Qué auténtica locura lo del señor Adrián Eduardo! Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Venga, pues nos vamos a por la partida. 2 a 1. Set para Adrián Eduardo. ¡Viene Adrián Eduardo! ¡Viene Samuel Basoto! Vamos a ver cómo termina esto, chicos. Vamos a ver... cómo termina. ¡Viene Adrián! ¡Viene Adriáncito de mi corazón! Le pone la bola de nieve. Colocando el monta. Trata de meter un poquito de presión. Le trata de poner también a Adrián Eduardo. Ese pescador ahora. Si gana estáis hasta ahora mismo, Adrián, chicos. Nos vamos a por el siguiente partido. Ya no ganó Calaras. No, no lo ha ganado. Va a dar uso a uno. Tiene que ganar este set. Colocando también esa... Lanzafogos y intentando defender. Le trata de poner también esos... Esos Larrys. Viene con el monta. Va la carga. Viene... Viene Samuel Basoto. Le trata de colocar también ese pescador. Los Larrys defendiendo. Bien Adrián Eduardo. Bien agradecido Eduardo. La previsión queda en 5 segundos y se encierra ya, muchachos. A Adriel le gusta mucho... Sí. Sí, sí. Le está dando bien a Adriel, eh. Metido el finish de la parte de atrás. Previsión cerrada, mis niños. Le coloca ya la torre de Tesla. Preparando la defensa. Le pone también ese... Y se mojilla la parte de arriba. Trata de activar la habilidad. Trata también de cambiar de ese lado. Le tiene que poner también a Adriel, a Adriel. Quieras para defender. Venía también con el noble Adrián Eduardo. Cómo viene el dominicano. Qué auténtica locura. Le vuelve a colocar otra torre de Tesla. Para defender. Le pone la bola de fuego. Le pone el barbaro. Mira, mira, papá. Eso te va a pegar. Al menos un golpe de esa torre. Y de momento tuvo que poner la lanzafuegos. Evolucionada y a la carga. Se viene con el monta. A ver cómo defiende a Adrián Eduardo ahora. Le tiene que poner la bola de nieve. Ahí caen las arqueras evolucionadas. Para poder empezar... La defensa. Rotando nuevamente. Mete ahora mismo también ese monje. Coloca. Le tira también el barbaro. Le pone también ese gran minero para entrar. Hace la defensa. Viene nuevamente. Le pone esos larres. Ahora en toda la cara. Viene con el monta. Vuelve nuevamente. Vuelve la carga. Está tratando de meter toda la presión del mundo mundial. Le viene colocando nuevamente. Le pone también esas arqueras en toda la cara. La partida igualadísima. Muy igualada. Volviendo nuevamente. Le pone a colocar el noble. A ver y está. A ver y está. A ver y está para Adrián Eduardo. Le trata de colocar a la zarquera que se quita el noble medio. Espera porque esta puede ser buena. Le trata de poner la presión. El monje tratando de devolver ese daño. Le tira la bolita de fuego, papá. Pero aguanta. Cómo te defiende. Ahí también va Sotiño. Está defendiendo bien el grande Samorito Basoto. Le pone el monta desde la parte de atrás. Tratando de rotar. Tratando de ciclar. Le pone también ese monje. El terremoto que trataba de venir cayendo. Cuidado el monta. No termina pegando. Me pone el monta. Termina pegando solo una. Vuelve otra vez el monta. Le vuelve a colocar ese monta. No termina nada. Viene con el noble. Le pone también esa torretera a la de Haga. Aquí defiende bien, eh, Basoto. O sea, vamos a ver. Cuidado, 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 eh. Cuidado el daño que le acaba de reflectar también ese monje. Le coloca ese noble. Esta puede ser la última. Le trata de poner toda la presión del mundo. Le cae la bola de fuego. La tiene ahora mismo. Espera el noble, el noble, el noble. No pega, no pega el noble. Le mide el terremoto. A ver quién se la lleva. Quedan siete segundos. Le pone la bola de nieve. Tiene que rotar otra carta. Le quedan cuatro. Le quedan tres. Le tira el terremoto. Se va a llevar la partida. Samuel Basoto. Uno a cero en el marcador, muchachos. Guau. Qué partida, eh. Al límite, chicos. Al límite. Uf. Mirad cómo respira Basoto, eh. Chicos, acabáis de ver el resoplido, ¿no? Como suspira, ¿no? El suspira. Uf. En plan, uf. De la que me he librao, eh. Es como, uf. Me he librao. Me he librao, me he librao, pero... Al límite, ¿no? Me he librao al límite. Al límite, al límite, al límite de lo que... De lo que podía ser. Qué locura. Bueno. Muy justito, eh. Lo ha tenido. Dice, no sé cómo pegó ese noble. Ha tenido cerca, ha tenido cerca, ha tenido cerca. Hasta cerquita. Pero bueno. Qué partido. Defensión maladera. Este es... Lo ha tenido cerca, eh. No era fácil, yo creo, eh. Chicos. No era fácil. No la tenía absolutamente nada fácil. Nada, nada. Voy en la activación de la torre. De momento. Hola, Revol. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Metiendo también esa bola de nieve para poder meter también ese vidriaco hacia la parte de atrás. Poder empujarlo. Con lo que acaba también el gran minero. Es que la remonta, Adriel. Yo creo que sí la remonta, eh. Yo creo que sí, eh. Muy entiendo el bolero desde la par de atrás. Viene Samorinho Basoto. A ver, de momento. Le coloca también los guardias en toda la cara para defender bien ese bolero. Le viene colocando y tratando de acomodar al ciclo. Ahora mismo, Adriel, que le clavó con esa bola de nieve. Colocando también esa lanzafuegos desde la parte de atrás. Ya viene ahora con lanzafuegos evolucionada. Poniendo la torre de Tesla, Adriel, Eduardo. Le pide ir lanzando también. Le dio también ese tornado con las arqueras evolucionadas. Por lo menos va a defender bien ahí. Y la partida igualada para los dos muchachos. Rebol, Miguel y tú, sois parte de mi familia. He puesto todos los días la televisión. Todos felices por acá. Dice mi mamá que digas Miguel de mi vida. Ahora, ¿cuándo verá? Ahora, ¿cuándo verá, Cris? Ahora, ¿cuándo verá de su degradadito? Claro que sí. Un saludito para toda la... Para toda vuestra familia. O sea, a ver, viene Basotto colocando ese gigante eléctrico. Lo quiere seguir intentando. Quiere forzar el otro set. El siguiente le viene clavando también ese terremoto. Le trata de juntarse. Lo quiere tirar de en medio. Ya le pone la torre de Tesla para quitarse de en medio también ese gigante eléctrico. Quitárselo todo. Le pone la misma también esa lanzafuegos evolucionada para intentar defender el gran minero también en la parte de arriba. Y bueno, esto aguantando bien a Trin Eduardo, ¿eh? Esto aguantando bien, ¿eh? Le viene poniendo. Le vuelve a poner esa bola de nieve. Tratando de raspar al menos el monta. A ver si puede llegar a la torre. El monta, el monta, el monta. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Le vuelve a pegar tres veces el montapuercos a la torre. Y lo sabe Basotto. Y lo sabe Samuel Basotto. Vuelve otra vez. Le viene con el monta. Le trata ahora mismo el tornado perfecto por la parte del saboreño Basotto. Le intenta meter el gigante eléctrico desde la parte de atrás. Le quiere clavar doble, 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 doble gigante eléctrico. Le pone las arraquetas al puente. Para intentar quitarse las de en medio. Ya colocaba también ese gran minero para defender. Le pone también ese rayo. Cuidado porque se lo quita de en medio. Y la torre Tesla bien colocada en la parte de arriba para no recibir daño. Se le está encabando el tiempo a los muchachos. Viene con el monta, va la carga. Le trata de poner bien ahora la lápida para que no enganchara al terremoto. El monta que te puede llegar. Pero estaba el bolero. ¡Pegó, pegó! Pírate porque le vuelve a pegar otro martillazo. Y es la hora del ataque. Es la hora de la defensa. Le mete el tornado para poder juntar absolutamente todo. Cae también el espíritu de congelación. Cae a la torre Tesla. Le viene cayendo ese rayo. Le rata los cuerdas a la parte de arriba. ¿Cómo te la está defendiendo Adrián Eduardo? Lo sabe, lo sabe, lo sabe el brasileño. Y esto, chicos, tiene toda la pinta del mundo. Y se la va a poder llevar a mí, Madrid, para colocar el 1-1 en el marcador. ¿Cómo juega el muchacho, eh? ¿Cómo juegan los muchachos? Pues le va a quedar 5, 4, 3, 2, 1. Time out. 1-1 lo vamos a por la siguiente partida. Bueno, pues... Bien jugado, eh. De locos cómo juega, eh. Nada de locos, eh, en verdad. Bueno, pues... Concentración por parte de los dos muchachos. A ver quién sigue a la siguiente. Confío en Basoto. ¡Qué insano, Adrián! Saludos. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme. Bueno, pues... Empezando a rotar las mismas también esos reclutas. Tremendo con un tertería, se llama el gran Adriel. Yo sigo diciéndolo. De momento, y sin bufar a nadie, para mí el MVP de estas finales de la que sucap se llama Adriel Eduardo. De momento. No sé lo que va a pasar. Si le va a ganar Basoto, van a caer eliminados al Luzer Bracket. Cuidadito, porque eso le viene pegando. Pero está siendo, literalmente, la... El jugador... Está con un nivel... Increíble. Y vuelve a jugar otra vez a otro mazo de globo, ¿eh? Adriel Eduardo. Dice, wow, desde ahí son partidas épicas. La verdad que... Espero que estéis disfrutando, porque las partidas de nivel que nos están demostrando los muchachos... Están siendo de locos, ¿eh? Buenísimas. Brotado también ese minero. Le pone los reclutas ya evolucionados. Ahora mismo, Adrián Eduardo. Le tiene que caer el paquetazo real en toda la cara. Le ponía también esa... Que la furia para intentar quitarse de medio. Los reclutas también quieren quitarse el principio de medio. Se lo terminan quitando. Cuidado, que eso te pincha. Cuidado, Basotito, porque los pinchitos... Que te vienen clavando esos reclutas... Hacen mucho daño, ¿eh? ¿Rebel, viste lo de Arcángel ayer? Sí, sí. Vi lo de ayer y lo de antes de ayer. Bray, querido. Que se marcó como un 6-0. Antes de ayer también, ¿sabes? Lo está viendo lo de Arcángel. Una locura también, ¿eh? Me alegro mucho por Arcángel. Muchísimo. Muchísimo. Lo bien que está jugando, ¿no? Buen fichaje que han hecho los chicos de... De Zink eso con Dark Angel. Muy buen fichaje. Colocando los reclutas, defendiendo bien. Le viene con el globo. Le trata de seguir metiendo más y más y más presión. Tiene que poner también ese veneno. Cuidado con el globo. Le sigue avanzando. Cuidado que eso te puede pegar. ¡El globo, el globo, el globo! ¡Bum, bum! ¡Para dentro de Adrián Eduardo! Y si ahora no criticas al Fernández. Ven, un querido. Ni top 32 de la selección española, querido. Ese es tu bagaje. Y ya tú sabes que has hecho un buen fichaje. Y otro que... Que te has quitado del equipo. Al señor Miguel Muñoz Tobal, que lo has eliminado. Al pobre. Por tanto, los reclutas evolucionados. Pues muchachos, tiene pinta de que puede cerrar el partido. Ahora mismo para... Al equipo de Caldas y meterse en la gran final ya, ¿eh? Tiene toda la pinta. Le pone la flecha, lo sabe Basotto. ¿Cómo le están castigando, chicos? Porque... Sabe que se pueden caer, literalmente, al loser bracket. Le sigue raspando. Tiene la partida mismo en su mano. Le tiene ahora mismo el poder meterse en la gran final. Adriel Eduardo. Muy tal dominicano, ¿eh? Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Le vuelve a la hora. Le pone el vinero. Le empieza a raspar en la torre. Le tiene que poner también ese veneno ahora mismo. Ahora para poder raspar. Le pone los reclutas en la parte delantera. Le viene lanzando el tronco. Activa la habilidad. Le pone también los guardas del otro lado. Le tira la flecha. Se lo quita de en medio. Lo puede tener ya ahora mismo al toque. La mosquetera. La mosquetera. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cómo te viene pegado absolutamente todo, Samuelito Basoto! Le tira la furia. Se viene con el globo. Le puede caer ahora mismo absolutamente todo. Le cae ese daño. Le cae la flecha. Le cae el mundo encima. ¡Canta al Adriel Eduardo! Porque se acaba, literalmente, de aniquilar a todo el equipo. El MVP, para mí. Junto a Dark Angel de toda esta queso cup. Se llama Adriel Eduardo. El jugador dominicano vuelve a dar la victoria a su equipo. ¡Qué locura lo del muchacho, chicos! ¡Qué locura lo de este jugador, por favor! Pongamos en valor todo lo que está haciendo el jugador dominicano.